Estamos a nada de que se ponga en marcha los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno, pero hay historias en este mismo país que han quedado en la memoria de muchos. Hagamos un retroceso en el tiempo en Tokio 1964 en la disciplina de atletismo donde hubo controversia y polémica. Eran las finales de relevos de 4 por 100 donde participaba Estados Unidos y Polonia. Se corrían los últimos metros y la atleta Eva Kobluszkowska recuperó 8 metros de desventaja de su adversaria estadounidense. Fue así como la nacida en Varsovia le dio la medalla de oro al país comunista. Todo era miel sobre hojuelas y dos años después vino la controversia. En 1967 fue durante unos exámenes médicos que dio como resultado que Eva tenía un cromosoma de más. Al final se le impidió competir como mujer. Eva fue descalificada y perdió la medalla de oro que ganó en la justa olímpica, así como el bronce que obtuvo en la prueba de 100 metros. Las pruebas nunca fueron contundentes ya que el atleta se sometió a tratamientos hormonales femeninos. Al final no se le regresaron sus medallas. Ella hizo su vida, tuvo un hijo y estudió economía. Ella pasará la historia como la única en ser descalificada por no pasar la prueba de género.